Hola a todas, yo soy Susi y en el video de hoy les voy a mostrar la introducción al proyecto de Termina 17 para el fin de 2017, es decir, terminar 17 productos cosméticos, así que quédense a ver el video. Por si no están familiarizadas con este tipo de proyectos, déjenles explico un poco de lo que trata. De lo que trata, básicamente, como su nombre lo dice, es pues terminar productos antes de una fecha determinada y esto es que era el objetivo de que no se te quede el maquillaje ahí como todo abandonado y sin usarse porque al menos para mí, que amo el maquillaje y creo que para muchas otras chicas, pues nos encanta comprar maquillaje y usarlo pero como que entre tanta cosa, al menos yo, pues no logro utilizar todo el 100%. Entonces, desde el año pasado, empecé a trabajar como más en específico en utilizar ciertos productos para terminarlos porque los tenía un poco olvidados o puede que sí los usaba frecuentemente, pero aún así era mucho producto. Entonces, eso es lo que estuve haciendo y decidí juntar 17 para este 2017 y esto también como idea, propuesta de que si a ustedes les gusta, pues también se unan a este proyecto, por favor, las invito a unirse. De verdad que es muy divertido y también es interesante el cómo vamos usando los productos y ver cómo le vamos sacando provecho al dinero que invertimos en maquillaje. Además, esto es una oportunidad de redescubrir productos que a lo mejor ya no usabas desde hace tiempo y también de que cuando termines esos, compres unos nuevos. Así que como son 17 productos, ya no voy a alargar más esto y tengo todo aquí anotado para que no se me olvide ninguno. Algunos de los productos que están en este proyecto, pues ya están muy avanzados, ya están muy comenzados. Entonces, la idea es que cuando me termine esos productos, voy a agregar otros para reemplazarlos y voy a guardarlos para al final del año hacer el recuento de todos los productos que me terminé. Si ustedes ya están participando en algún proyecto de este tipo, pues cuéntenme acá en los comentarios o si tienen un video como de este tipo, también cuéntenmelo para ir a verlo. El primero que les voy a mencionar es una sombra individual de Palladio, es esta. Esta es en el tono Matte Brown. Esta la compré en liquidación en Sally y me costó 11 pesos. Es una sombra que me gusta muchísimo, muchísimo, pero pues ya, o sea, ya llevo como año y medio con ella y siempre la uso un montón, pero aún así como que no se acaba y apenas acabo de tocar fondo. Entonces, ay, quiero terminármela y esta no creo volver a comprarla porque, como les digo, estaba en liquidación. Como segundo producto es otra sombra individual y es este. Este es un hot pot, si mal no recuerdo así se llaman, de Coastal Scents. Este es en el tono Light Taupe, que es como un café frío. Es un café medio, no es ni muy oscuro ni muy clarito. Y este antes lo usaba muchísimo para mis cejas, pero ya después me di cuenta que es un color como muy oscuro para mis cejas o como que no se ve tan armonioso a la hora de ponerlo, que su pigmentación no es tan buena. O sea, si lo agarro con el dedo y hago el swatch, pues sí, sí pigmenta. Pero a la hora de colocarlo en el párpado y empezar a difuminarlo, como que se va todo el color, así se va. Y me cuesta mucho estarlo construyendo. Entonces, bueno, supongo eso es bueno para este proyecto porque voy a tener que usar más producto y así se acababa más pronto. Como tercera sombra individual para este proyecto es una sombra de uno de los cuartetos de Bisú. Es súper, súper, súper buena, de verdad. Yo les recomiendo muchísimo que en lugar de comprar sombras individuales de Bisú, si pueden, y están los colores que ustedes buscan, compren cuartetos porque de verdad duran una eternidad. Una sombra de Bisú, pues es muy buena, obviamente, pero de verdad les va a durar una vida y no sé, yo creo que es mejor. Yo ahora ya solo compro cuartetos principalmente porque siento que así puedo darle más uso a las sombras, así puedo estarlos rotando más frecuentemente. Como cuarto producto tengo un polvo suelto, este es de prosa, este es el 4 en 1 en el tono 2, si mal no recuerdo, sí, en el tono natural 2. Este ya le queda poquito, aquí le queda una cosita de nada, pero yo en este llevo trabajando desde como noviembre 2016. Esto que es un poco más oscuro que mi piel, pero aún así al aplicarlo se adapta perfectamente, de verdad no, o sea, no se ve más oscuro en mi piel. Después tengo un corrector para el rostro, bueno, en realidad yo lo uso para las ojeras y es este de Natura Viva. Este ya lo he sacado en mis videos, pero tiene 8 mililitros y de verdad ya llevo año y medio con este, bueno, ya casi año y medio. Y de verdad no se ha acabado y no logro como ver hasta dónde va el producto. A lo mejor y en cámara no se ve tan tan claro, pero a la hora de yo ponerlo en la zona de las ojeras sí ilumina mucho, la verdad. Y la cosa es que siento que luego sí resalta la, como la resequedad debajo de mis ojos. Para el rostro incluí una prebase, es esta de Heldin. Este es el Perfecting Primer, prebase paso 1. Se supone que este tiene como un subtono rosadito, naranjadito, que ayuda a iluminar tu rostro y no sé qué. Pero la verdad es que, o sea, una vez que lo aplicas se difumina totalmente y yo no noto que mi piel se vea más iluminada ni nada, la verdad. No es de silicona. Yendo con una paletita para los ojos de sombras, pues tengo estas que son de la línea, esta, no estas. Tengo esta paletita de la línea de Love in Paris de NYX, esta es la número 10, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Bueno, no sé, es en francés y es la número 10. Esta paletita la reconocerán de cuando hice el video de los NYX Face Awards. Y bueno, esta la verdad me gusta, siento que es una paletita muy buena como para el diario. Pero, pero, igual ya llevo como año y medio con ella, si no es que dos, yo creo, no, este año cumplo, en abril, cumplo dos años con esta paletita. Y la cosa es que esta paletita, ya al usarla empieza como a irritarme un poco los ojos, hace que se me ven un poco rojos. Esta no sé si llega a final de año porque así es como me doy cuenta que tengo que desechar productos para los ojos porque empiezan a irritármelos. Y si llegan a arderme los ojos, entonces yo tiro el producto sin importar qué, porque tengo ojos como muy delicados. Es como mala suerte en ese aspecto, o buena suerte porque detecto los productos que ya simplemente no funcionan, no lo sé. Tengo un rubor de Bisú aquí en estos 17 productos y es este, este es en el tono rosa palo. Yo con este también ya como año y medio fácilmente y llevo literal enfocada en este rubor desde septiembre y apenas en diciembre toqué fondo. Regresando, regresando a los ojos, tengo una sombra en crema que es de Maybelline, esta es de la línea de Color Tattoo y esta estoy casi segura que es en el tono Barely Branded. Y la razón por la que no estoy segura es porque ya ven que les ponen esas etiquetas horribles en la tapita aquí al empaque y pues se le quitó la etiqueta. No sé, a la hora de aplicarla siento yo que quedan como muy brillosa. Este color ya lo venden en Walmart, en Soriana, en todos los supermercados, ya trajeron este color así que pueden buscarlo. A lo mejor el nombre está tapado pero busquen el más clarito que sea como beige, brilloso. De siguiente producto tengo uno que estoy segura que les va a causar duda de dónde lo compré, pero la verdad no les puedo dar como el lugar específico porque fue en un tianguis de Michoacán. Y este es un rubor en crema, este es de la marca Sally Hansen, es de la marca que hace esmaltes. Este es en el tono 10105 Bloom. Este me gusta mucho, es como un duraznito, no sé, yo digo que es como un rosa anaranjado. Es bonito, no sé, no es como que mi hit el usar este tipo de rubores. Después tengo otro producto que también les va a causar duda yo creo. Este es una paletita de Sleek que es la Contouring and Blush Palette en el tono Light. Y estas pueden conseguirlas en el sitio oficial de Sleek o creo que en el DF hay una tienda que se llama Nuestro Secreto, algo así, creo que ahí la venden. Y desconozco otro lugar donde vendan esta marca, perdón. La verdad lo que menos uso es el iluminador y quiero enfocarme mucho en este bronceador que está aquí. Es ligeramente anaranjado, pero me agrada y lo uso muchísimo, la verdad, lo uso muchísimo y no he tocado fondo. Como segundo polvo para el rostro tengo este de Adara Paris. Este es del Lasting Finish Minerals, sí, Lasting Finish Minerals Loose Powder Foundation y este es en el tono 04. Pero lo tengo como olvidado porque siento que no se ve natural en el rostro y siento que no me controla bien la grasa, no me gusta para hornear. Esta CC Cream de Flormar que ya deben estar hartas de verlo en mi video porque siempre, siempre lo uso. Este es en el tono 002. Con este ya llevo año y medio y me gusta muchísimo. Es un producto súper, súper, súper bueno. Bueno, si mal no recuerdo me costó como 200 pesos cuando lo compré y si no fuera porque quiero probar otros productos para darles reseñas, lo volvería a comprar. O a lo mejor y sí lo vuelvo a comprar, pero es súper bueno y me lo quiero acabar porque ya llevo mucho tiempo con él, pero de verdad es muy bueno. Es en el tono verde para como corregir las rojeces del rostro y digo, no es magia, pero sí ayuda bastante a neutralizarla. Ahora tengo algo para los labios que es un bálsamo y este es de la marca Medusas Makeup. Este, si ustedes no recuerdan, lo saqué en uno de mis videos de unboxing. Tengo varios bálsamos labiales en tarrito, pero siempre me cuesta como que mucho trabajo terminarlos y este, pues, no sé, este me agrada. Es rojo, no tiene nombre. Es hidratante, da un poquito de color, un color muy, muy bonito y natural a los labios. Tengo también una prebase para sombras, es esta de Heiko Organics. Esta, ya aquí tengo la marquita, con esta llevo ya también año y medio y la verdad no me encanta. No siento que las sombras me duren todo el día, no siento que ayude a que pigmenten más. Para terminar, ya nada más faltan dos productos y ambos son de labios. El primero es este labial de Jordana, que es en el tono Pink Passion. Este es de la línea mate y es el número 48. Este es un labial que me gusta mucho, mucho y, no sé, lo he usado un montón y, de verdad, o sea, no baja, no sé por qué, pero ya quiero terminarlo. Llevo también como año y medio con este labial y, pues, quiero terminarlo. De último producto, tengo, como les digo, un labial y este es de la línea Heiko Organics, es de los labiales indelebles, este es en el tono amor. Y este es un rojo quemado súper, súper bonito, muy, muy bonito. La única cosa y la razón por la que me lo quiero terminar es porque, la verdad, no soy tan fan de la fórmula de los labiales de Heiko Organics. Es decir, siento yo que es a lo mejor parecido a un mousse, pero después de unas 5 horas se me ven los labios súper, súper, súper secos. Aparte de que tengo un montón de labiales rojos y casi no los uso porque siento que se ve como una bocota o siento que si utilizo un labial rojo varios días, siento que me voy a ver igual, a pesar de que vaya maquillada diferente o vestida diferente, quitarme esa imagen de la cabeza y empezar a usar más labiales rojos. Bueno, esos fueron los 17 productos para este proyecto, son muchos, pero como vieron ya muchos están avanzados, entonces, no sé, creo que sí voy a lograr terminarme varios. La verdad, a mí me encantan, me encantan este tipo de proyectos, les digo que antes no lo tenía como anotado y registrado, así que yo las invito a que se unan a este reto de utilizar los productos que a lo mejor tenemos un poquito olvidados o que son muy grandes y nos queremos terminar ya. Yo en lo personal, pues amo, amo, amo este tipo de videos, este tipo de proyectos, Mayola tiene un video de este tipo, luego es el único nombre que en este momento recuerdo, pero yo les voy a dejar más videos de este tipo en la cajita de información. Como les digo, Mayola tiene un video de este tipo, si mal no recuerdo, creo que Julia llegó a subir un video de este tipo, entonces yo les voy a dejar sus videos de ellas y los de otras chicas en la cajita de descripción para que puedan checarlos. ¿Me animan a hacerlo? Por favor, cuéntenme aquí en los comentarios qué productos van a estar ustedes utilizando a lo largo del año o qué opinan sobre este tipo como de proyectos, sirven o no sirven. Ustedes cuéntenme y recuerden que me ayudan muchísimo, muchísimo si comparten este video de verdad y también dándole manitas arriba, se los agradezco mucho. Y bueno, si les gustó este video, pueden suscribirse aquí en el botón de abajito, es totalmente gratuito y recuerden picarle a la campanita para que les llegue una notificación cuando yo suba un video nuevo. Y ahora sí, yo las dejo en libertad y eso es todo por ahora y nos vemos pronto.